Progreso y Villateresa jugaron el paladino a puertas cerradas. Vamos a ver lo que pasó en este partido que terminó ganando el gaucho por dos tantos contra uno. Pablo Jiménez fue el árbitro del partido. El centro, el cabezazo de Nicolás González y la pelota que pega en el horizontal. Era la primera para Progreso. Chance para el gaucho que va a terminar con el gol de Nahuel Roldán. No llega el cierre Sousa Mota. Roldán que pone la cabeza y marca su tercer tanto en el campeonato. Atacó bien la pelota, le ganó al rival, anticipó y la mandó a guardar. Lindo gol. 21 minutos del primer tiempo, iba a quedar con 10. Progreso, la expulsión de Lofreda. La roja mostrada por el árbitro Jiménez. Quedaba con 10 el equipo de Méndez y de Broly. Sí, se complicó ahí el gaucho porque aparte cumple muy bien su función Lofreda dentro del campo de juego. Le envió al área. La va a buscar Torranza y la pelota que pega en la mano del jugador de Progreso, de Macuca. Penal, sanciona Jiménez. No duda el juez en cobrar la pena máxima. Poca fortuna en la jugada. Le pedían explicaciones al árbitro del partido. Ahí está, luego del rebote. Iba la pelota para el rival y lo cobra Jiménez. Torranza, techera el duelo. Lo gana el arquero que adivina la intención del delantero. Y se queda con la redonda. Adivinó bien. Ahí está. Despejó hacia el costado. No dio rebote hacia el medio. Bien por el arquero. Otro penal más ya en el segundo tiempo. Mano. Sí, de Nicolás González que va con los brazos arriba. Se va a ver claramente en la repetición. La pelota de la derecha. Y ahí está. Como levantó sus brazos y dio en la mano la pelota. El encargado de rematarlo es Franco Piziquilo. El hombre que hizo las formativas en defensor. Pelota a un lado, arquero al otro. Aquí Ruiz Díaz. Se ve que dijo algo. Y el propio jugador de Villa Teresa, Ruiz Díaz. Vela roja mostrada por el árbitro. Increíble lo que se dio en esa jugada luego del penal. Mirá vos de qué forma queda con un hombre de menos Villa Teresa. Estaba uno a uno el partido. Va a llegar este centro. Y aparece jugando, ¿no? Nicolás González ganando en las alturas para poner su octavo gol en el campeonato. Se estiró Martí Corena, pero no pudo. Muy festejado el tanto. Llegó a 25 puntos. Progreso ahí, prendido en el pelotón. Sexta victoria en el campeonato para el equipo gaucho del Pantanoso. Con mucho trabajo, con gente que rodea al club, que hace las cosas bien. Con buen equipo, con buen cuerpo técnico.